Desde luego, breve va a ser difícil porque es una historia de cooperación que viene prácticamente desde nuestra creación en el 77. Nosotros hemos desarrollado una cooperación con FAO a través de una complementariedad en temas de capacity building y en apoyo a proyectos de desarrollo centrados en temáticas específicamente mediterráneas. Y en un amplio elenco de temáticas desde protección de cultivos hasta gestión del agua pero también cadenas de valor, comercialización de productos. Entonces realmente tenemos una cobertura temática muy similar a la de FAO lo que es totalmente complementario es la cobertura geográfica que tenemos. La nuestra es puramente regional y se hace en un ámbito intergubernamental que nos permite también considerar todos los otros actores que no son oficiales es decir, asociaciones, universidades, centros de investigación. Entonces, como le digo, nosotros somos una organización intergubernamental y estamos al servicio de nuestros países miembros. Muchos de nuestros países consideran que el modelo de dieta mediterránea hemos hablado de dietas locales, pero en nuestro caso es mediterránea y hay mediterráneas. La italiana no es la española, lo ha dicho la colega del Líbano, la del Líbano es diferente, pero comparten similitudes y sobre todo se apoyan en elementos culturales, se apoyan en sistemas productivos que son extremadamente importantes para nuestros países y se apoyan en cadenas de valor que cada día queremos acortar. Queremos acortar porque queremos centrarlo sobre una territorialización de la agricultura y desarrollar lo que son capacidades a nivel local, pero también oportunidades a nivel local. Entonces, para nosotros el concepto de dieta mediterránea es un concepto que nos permite poner en valor y en evidencia lo que somos como capacidad productiva en el Mediterráneo y nuestra diferencia cultural y al momento, lo ha dicho muy bien el director general, todo esto en definitiva es un sistema de valores y la alimentación es uno de nuestros valores y es verdad que hay una manera mediterránea de verlo. Gracias por ver el video.